Aquí estamos en el departamento del César en Valledupar, en la plaza Alfonso López, y queremos decirle a los colombianos que esta fiscalía trabaja en los territorios. Hoy queremos informar que hemos logrado un resultado del Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género para la Atención de Delitos que afectan a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Pasado 25 de julio, el país recibió con consternación que dos hombres llegaron a una finca en Camperucho, zona rural de Valledupar, y agredieron a dos mujeres y los hijos menores que trataron de defenderla fueron asesinados con arma blanca. La fiscalía esclareció este hecho de forma rápida. Estos menores que murieron tenían las edades de 12 y 15 años. Por estos hechos fueron enviados a la cárcel por juez de garantías Luis David Pérez Pertuz y David Rapalino García, quienes aceptaron cargos y por ende responsabilidad penal. Este es el primer caso en Colombia, en donde se aplica la Ley de Cadena Perpetua para Asesinos y Abusadores de Niños. Nosotros, en la Fiscalía General de la Nación, en todos los territorios del país, protegemos a niños, niñas y adolescentes, a mujeres en las ciudades y a la mujer rural. Aquí hablamos con resultados.